El seleccionador de Croacia, Slatko Dalic, destacó el recorrido épico e inesperado gracias al que disputará la final contra Francia el domingo en Moscú. La gesta del equipo Revelación ha hecho soñar a los poco más de cuatro millones de croatas con su primera Copa Mundialista. Argentina, Brasil, Alemania, Portugal, ellos no están jugando la final. Croacia sí, estoy seguro de que no éramos favoritos. Y en muchos otros aspectos somos un milagro. Además de lo que he dicho, no tengo mucho que agregar. Dejemos que este milagro dure el mayor tiempo posible. Los balcánicos han llegado a los pies del trofeo tras tres tiempos extra y dos tandas de penales. Es su mayor logro tras el tercer puesto conquistado en Francia en 1998. Dalic reconoció la peligrosidad de jugadores franceses como Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, pero afirmó que su táctica es la calidad y la unidad de Croacia, así como la reacción sólida ante la presión. El entrenador destacó que a pesar de que Croacia es un país pequeño y de poca infraestructura, el juego en conjunto y la calidad de sus jugadores han llevado a la escuadra a su primera final mundialista.